Siempre con la preocupación, ¿qué hacer? No tenemos agua, pero gracias a Dios, ¿hay algún venero por allí? Bueno, buscar la estrategia, ve nada más, con una geomembrana y le ponemos ahí una mallita electrosoldada y hay que buscar cómo hacer llegar esa gotita de agua en un lugar donde usted está. Así es que le estamos poniendo aquí la muestra, cómo podemos pues aprovechar y guardar el agüita para darle un uso en vez de que se esté regando por allí en algún arroyito, pues ya no hay de otra, transportarla y tenerla y vean nada más, aquí está. Gracias a Dios, porque ya tenemos 30 mil litros en una geomembrana y esto nos va a ayudar para los árboles, para las verduritas y todo lo que querramos sembrar y que alcance el agua, por supuesto. Bendiciones para todos, compartan y esperemos de que les guste. Corte y fuera.